La cebolla para el cabello. La cebolla realmente es una planta muy venerada dentro del espectro de los remedios caseros y naturales. Tiene propiedades inagotables y puede ser empleada de muchas maneras y muchos preparados medicinales. El cabello también puede gozar de sus beneficios. Uno de sus principales beneficios es el que ayuda al fortalecimiento del cabello. Al ser la cebolla, un vegetal que tiene un interesante poder para activar la circulación, es buena para la irrigación de los folículos capilares. Por otra parte, también la cebolla se usa para nutrir bien el pelo. De esta forma colaboran a que crezcan fuerte y también brillante, por lo cual su uso es más que recomendable para la salud de nuestro cabello. Uno de los remedios caseros más tradicionales y usados para gozar del poderío de la cebolla para el pelo o cabello es cortar trozos de la misma y mezclarlo con un frasco de champú. Dejarlo reposar 15 días antes de usar. También puedes probar este remedio casero para evitar la pérdida del cabello. Así como escuchas, es bastante sencillo, así que si realmente lo requiere, puedes probarlo. Si te gustó esta información, compártelo, danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y también puedes visitar nuestra página web. Gracias.